Soy Valeria Tela, directora fundadora de la Orquesta Escuela de Chascomús y me quiero sumar a este feliz cumpleaños hermoso que está aquí estando desde la radio para nuestra comunidad de Chascomús, esta comunidad que nos permitió en estos 26 años de música transformando vidas, regalarle a tantos, tantos niños y a tantos, tantos vecinos la música como un tesoro. Chascomús 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.